Enderezar una campaña que no ha sido buena en el comienzo de este año porque quedaron eliminados en primera ronda del campeonato paulista porque no les va bien tampoco en la Copa de Brasil. Hoy día practicaron en instalaciones de Bolivia 2022 el técnico Odair Helman dirigió este entrenamiento más regenerativo alistando el partido de mañana con la baja de Joao Lucas que no llegó por lesión y la baja muy importante de Jefferson Soteldo que por problemas contractuales tampoco podrá ser utilizado para este partido. Con esas ausencias el equipo del Santos podría alinear hoy o mañana con Joao Paulo Alarco, Nathan Mesías, Eduardo Baumermann y Felipe Jonathan en el sector defensivo Camacho, Dodi e Iboney en la mitad de la cancha Lucas Lima, Lucas Barbosa y Marcos Leonardo en la delantera. Por supuesto, al estar en la delegación esperemos que pueda alinear también Miguel Ángel Terceros que causó sensación, Ernesto, desde su arribo anoche al aeropuerto de Virubi. Sí, justamente ahí lo vemos descendiendo del bus saludando a los aficionados ingresando a la que fue su casa, ¿no? A los predios de Bolivia 2022 de donde él partió a Brasil posteriormente así que esa era la expectativa que generaba Miguel Terceros en su arribo con el Santos y habrá que ver si puede tener minutos el día de mañana en el Tahuicha y era enfrentando al conjunto de Blumen. Bonitos recuerdos para Miguel Ángel Terceros practicando nuevamente en instalaciones del proyecto Bolivia 2022 de donde, recordemos, dio el salto a los Santos de Brasil tras sus inicios muy jovencito en la Academia Tahuicha. Digo Sports.